Seguiremos hablando de cómo mejorar nuestro saber sobre el sabor con Almudena Villegas, que hace poco escribió un libro en el que se ofrece mucha, mucha información sobre cómo comían los romanos. Almuzara publicó hace unos ocho o nueve años un libro que se ha convertido ya en un pequeño clásico contemporáneo de la gastronomía, Saber del sabor. Por favor, ahora ha publicado este otro, una novela que tiene como protagonista a Marco Gavio, Marco Gavio Apicio, un siborita romano al que se considera uno de los grandes gastrónomos de la antigüedad y hemos invitado a Almudena Villegas, la autora de esta novela sobre Apicio, para hablar de la importancia de saber de gastronomía y de lo relativamente fácil y gozoso que resulta ir aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Encantada de estar con vosotros. Oye, tu interés por Apicio empezó muy pronto, ¿no? Mi interés por Apicio empieza en mi memoria de licenciatura estudiando su obra. En realidad Apicio era solamente un nombre y a mí lo que me interesaba era su recetario de recoquinaria, que realmente recoge la tradición más elitista mediterránea. El primer recetario que nos queda históricamente completo. Tenemos noticias de otros recetarios, pero este es el primero. Y de ahí en adelante, bueno, pues... Bueno, y te ha seguido interesando porque veo que en este libro, en grandes gastrónomos de la... Grandes maestros... Grandes maestros de la gastronomía, ¿no? De la historia de la gastronomía. ¿Es el anterior justo a este? Es el anterior a Triclinium. Grandes maestros, que son biografías de distintos gastrónomos de todas las épocas y de todos los mundos posibles, ¿no? Bueno, pues se inaugura con una breve biografía de Apicio. ¿Por qué realmente al final me empezó a interesar, después de conocer la obra, pues conocer al personaje? Porque había una leyenda negra en torno a Apicio que, bueno, el interés de las leyendas es desmontarlas para el historiador, ¿no? Es decir, conocer exactamente qué es lo que está pasando detrás de una historia que tiene sus truculencias, sus extravagancias. Y detrás de esa historia había una persona. Una persona tan interesante que inaugura a estos grandes maestros de la historia de la gastronomía y, además, protagoniza a Triclinium, ya en otro formato, no de biografía, sino de novela histórica. Y, además, nos da una información precisa y muy interesante sobre cómo comían los romanos, ¿no? Pues sí. Al final, después de tantos años de trabajar con romanos y con gastronomía, pues termino conociéndolos muy bien, de forma muy cercana, ¿no? Realmente Roma es el gran mundo de la cocina. Es donde promocionan los cocineros que, a pesar de ser esclavos, pues tienen su importancia en la sociedad romana, ¿no? Y alguno alcanzaría a ser libertos, ¿no? Sí, algunos se convertían en libertos. Pero, en fin, tenían un cierto poder. El cocinero de Apicio, que, por cierto, no fue un cocinero. Apicio era un millonario. Un sibarita, ¿no? Era un sibarita, un hombre inteligente, un hombre que, con su fortuna, avaló una deuda que tenía el Capitolio, al principio del reinado de Tiberio. Entonces, bueno, no era un tonto que solamente comía. Digamos que era un hombre poderoso, rico y capaz, con muy buena red de influencias y con poderes como para hacerse traer incluso alimentos exóticos de distintos países. Y para incluso visitarlos, porque él estuvo en Minturnas buscando unas gambas, las gambas más grandes que se podían comer en el imperio. Tuvo capacidad de hacer eso, de fletar un barco para ir a un sitio alejado de la capital de Roma. Y por eso... Tiene una relación muy estrecha, ¿no? Con el propio emperador, ¿no? Una relación muy estrecha. Él era íntimo amigo de su hijo Druso, que murió en tan difíciles circunstancias que fue asesinado, parece, según tenemos constancia. Él avaló, como te decía antes, la deuda del Capitolio y, de alguna forma, fue consejero de Tiberio también. Oye, y volviendo un poco, solo momentáneamente, ¿no? Al tema de lo que comían los romanos. Sí. ¿Qué cosas entre las que comían los romanos no podríamos comer hoy? ¿Y qué cosas hemos olvidado que deberíamos recordar y volverlas a comer hoy? Bueno, pues mira, esa es una pregunta difícil porque hay, en lo que llamamos los historiadores de la alimentación, la arqueología del gusto. Entonces, los gustos han ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy nos gustan unas cosas que entonces nos gustaban y viceversa. Por ejemplo, los asados, antes de asarlos, se cocían. ¿Qué quiere decir esto? Que después esos tonos asados que tenemos ahora, dorados, crujientes, no. Tiene un motivo. Porque las dobles cocciones, pues, evitaban que los alimentos tuvieran parásitos y tuvieran ese tipo de cosas. Y, además, los alimentos eran más blandos. En un mundo en el que la dentadura, pues, no siempre era la que debían, la que podrían tener. Eso es muy importante. Se nos ha olvidado la importancia de los dientes en la masticación correcta, ¿no? Así que los alimentos más blandos. Ajá. ¿Y tú crees que hemos olvidado alguna cosa del tiempo de los romanos en lo que se refiere a la nutrición y todo eso que deberíamos recordar? Se nos ha olvidado una cosa muy importante. Se nos ha olvidado su memoria. Es decir, atribuimos a la civilización, a civilizaciones posteriores, una cantidad de cosas que eran romanas. Por ejemplo, los flanes. El flan es romano. El flan, los romanos, lo que pasa es que lo hacían en medio de azúcar, con miel, con algo de pimienta, le llamaban tiropatinam, el flan. Las torrijas son romanas también, aprovechamiento del pan, del pan frito. La fritura es romana. En general, los postres, todos hechos con miel o con vinos muy melosos, eran romanos, son de origen romano. Y después, los hemos ido atribuyendo a todo el dulce, a toda la repostería fina, al mundo árabe, cuando es el romano, en primera instancia, el gran artífice de una cocina elitista y de una cocina muy trabajada. Vamos ahora con el libro, que es una novela que empieza con un dramatis persone, en el que vas contando cómo es cada uno, la historia. Digamos, una pequeña biografía de inicio, para darte cuenta de con quiénes te vas a topar, nada más abrir la historia, empezar la historia. Me parecía que el lector, al enfrentarse a nombres distintos, a los nuestros, Libia, Libila, Flavio, Druso, de alguna forma, el explicar quién es quién le puede ayudar. Y en algún momento que te puedas perder, pues siempre puedes recurrir a ese pequeño apunte, a esa chuleta, y no hace falta memorizarlo todo si pierdes algo. Sin embargo, no todos los personajes en una novela histórica, si bien los más importantes, desde luego, son reales, hay ciertos personajes para completar las escenas, para completar secuencias, pues que tienen, lógicamente, que ser supuestos, porque no tanto imaginados, porque hay, por ejemplo, un personaje muy importante, que era el mayordomo de la casa de Apicio, tiene mucha importancia en su obra, también su mano derecha, Antiguo Liberto, que nace el mismo día que Apicio, tiene un personaje con un cierto paralelismo personal con él. Bueno, pues son personajes que seguramente existieron, su cocinero, no sabemos cómo se llamaba su cocinero, qué pena, no sabemos mucho de él, conocemos su obra con Apicio, pero había que darle cuerpo, había que vestirlo, había que darle color. Oye, ¿y cómo era la vida cotidiana en aquella época? ¿Es como la ponen en las películas o en las series sobre Roma? Bueno, hay series muy buenas, pero en general, la difusión, o una mala difusión, yo creo que ha hecho mucho daño a la historia romana. Nos ha hecho creer, por ejemplo, que los romanos comían 22.000 platos y después vomitaban y seguían comiendo otros. Bueno, eso es imposible, los romanos no eran Superman, como hoy tampoco somos capaces. Todas esas cosas no son ciertas, es decir, hacían lo que humanamente podemos hacer nosotros si es posible. Por ejemplo, si te enfrentas a un bufé, con esos bufés maravillosos, con unas mesas y con 500 variedades de cosas, dices, ¿se comieron todo aquello? Bueno, se lo comieron entre muchos, pero realmente es un bufé para probar distintos bocados. Ese era el concepto de un banquete romano. En realidad era un gran bufé que se presentaban las cosas a la mesa y uno elegía lo que quería tomar y en la cantidad que quería tomarlo. Pero ni un poco más, ni un poco menos. Oye, la novela la llamas Triclinium. Explícanos por qué. Bueno, mira, Triclinium tiene mucho que ver con los comedores romanos, porque además de llamarse así el comedor, la pieza, la estancia, se llamaba el lecho donde se sentaban a comer, que quiere decir Triclinium, viene del griego, quiere decir tres lechos. Es decir, tres lechos puestos en forma de U, donde se pueden sentar tres personas en cada uno de los lechos, más que sentarse, recostarse, un poco así cómodamente... Tipo hippie, vamos. Un poco tipo hippie. Mira, cuando llegas a casa muy cansado por la tarde, te tumbas en el sofá, pues algo así debía ser. Y entonces en ese Triclinium, que digamos que es el sitio donde se producen las grandes conspiraciones, donde se ven las ambiciones, donde la política de facto tiene un sitio y donde además se celebran los banquetes. Oye, antes nos has dicho así de paso que había como un lado en sombra de apicio. ¿Has investigado en ese lado? ¿Has descubierto cosas a la hora de escribir la novela? Sí. Curiosamente, me encuentro con un apicio bastante criticado por las fuentes. Séneca, que es un personaje con solvencia moral y prestigio suficiente como para no dudar de él en nada, pues Séneca habla muy mal de él, habla muy mal de él y otras fuentes también, pero me llama la atención el desprecio en concreto de Séneca. Es una pregunta larga, pero al final, bueno, pues apicio suscita envidias, la riqueza suscita fricción también entre distintas personas y su posición difícil en la corte de Tiberio porque él era el suegro del gran malvado de la época, que era Sejano, que lo casó con su hija Apicata, que tiene un papel estelar en la historia, doloroso y muy trágico. La historia de Apicio con su hija, por culpa de Sejano, es una gran tragedia. Entonces, toda esta historia, todas esas críticas, esas envidias, pues me interesaba levantarles un poco, levantar un poco aquello y averiguar qué pasaba detrás. Aún así, te digo que he estado muchos años con Apicio, he investigado en muchas bibliotecas, he hecho muchos viajes de estudio y al final me he encontrado con un personaje sumamente interesante, humano, real y poderoso con todo lo que supone eso. Porque eso tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Quiero decir, la manera de sufrir o de beneficiarse del poder del que uno dispone, ¿no? Eso es... El poder es el poder. Ha sido hace dos mil años, sigue siendo ahora y será dentro de veinte siglos. El poderoso, digamos que los hombres siguen siendo iguales. No somos muy distintos de un romano, nada más en que llevamos un teléfono y disponemos de tecnología. A Roma le quedó un átomo por acercarse a la tecnología. Estaban en disposición de conocerla, llegaron a conocer materiales, llegaron a conocer una cierta técnica que les hubiera puesto en disposición. Pero la civilización se quebró en un momento que el avance y el progreso, bueno, pues, se quebraron con ella, ¿no? Muy bien, Almudena, de verdad ha sido un verdadero placer compartir estos minutos contigo. Muchas gracias por tus libros, muchas gracias especialmente por esta novela. Que tenga un gran éxito y que te vaya bonito. Muchas gracias. Gracias.